Se me está pudriendo todo Sí, me contó su esposa No, señor Y hoy tuve tiempo de... Hoy tuve tiempo Ajá Hoy tuve tiempo y pude hurgar No se ría, sí, porque me hace tentar a mí Tuve tiempo de hurgar en la heladera ¿En la heladera? En la heladera Porque yo consumo lo que tengo a la vista Sí Si no... Me dijo su vecino Si no busco... Heladera adentro Heladera adentro Heladera profunda, como se llama, ¿no? Y hay varias cosas Es el segundo cinturón de la heladera Donde hay limones podridos Sí, eso A mí me quedan Que es olvidado Las últimas veces Es un cable olvidar Uno lo abre y aparecen fantasmas del pasado Pero ¿sabes cómo empezó todo mi espíritu de búsqueda? Y se me cayeron unas llaves Al costado de la heladera Entre la heladera había un mueble Y por ir a buscar las llaves Encontré un montón de hongos ¡Ay, qué mal, señor! ¡Qué linda que es su casa, ¿no? Pero de hongos para cocinar Los hongos de fútbol Pero estaban tirados ahí, no sé desde cuándo Por favor Es que se cayeron desde Porque tengo muchas repisas con cosas Sí Y se cayeron ahí Entonces dije, bueno, voy a buscar Porque debe haber otras cosas atrás Podridas y así Y efectivamente había Unas berenjenas todas arrugadas Sí Marchitas Sí Más que marchitas Pasas de berenjenas se llaman Y Una palta Que Ya estaba hecha Había cumplido Fósil Tres vidas, sí No era guacamole Sí, sí, era Sí Si era una palta hindú Ya iba por el El karma número 18 Había pasado varias vidas Y me puse a reflexionar Digo, solo consumo lo que veo Sí Y uso lo que tengo a la vista Ajá Hay también un ropero profundo, ¿no? Sí En donde uno Claro Donde hay ropa de la que uno ya se olvidó Claro, uno lo guardó Fue tirando ahí arriba Claro, claro O archivó Y un día te encontrás Uy, mirá Mirá este Este trajecito Sí Yo lo tenía Estaba justo al lado De la caja de jabón esceno de Pravia Que también los tiró ahí Por favor Porque la abuela le prohibió abrir la caja Y también va ahí arriba Y en alguna otra época de mi vida Dije Me dije a mí mismo, ¿no? ¿Usted habla mucho consigo mismo? Sí, cada tanto sí ¿Qué me parecía? Me dije Voy a aprovechar el espacio aéreo de mi casa Sí Y puse entonces Un entrepiso En tantas arriba Ganchos para colgar cosas Ganchos Pero es un frigorífico Sí ¿Qué cuelga? ¿Qué cuelga? Todo lo que se puede colgar Por ejemplo, una pala Una pala no se puede colgar Si hay algo que no hay que colgar Es una pala Imagínese Se le rompe el gancho Pasa alguien por abajo Lo guillotina directamente Muy peligroso colgar pala Bueno, pero yo fui acumulando cosas Tuve vidas hiper urbanas Y vidas muy rurales Entonces junté objetos Que ahora no uso Hay muchas cosas arriba de los roperos Ahora ya los roperos no tienen arriba No Porque llegan casi hasta el techo, ¿no? Sí Pero arriba de los roperos había sombreros Cajas de cosas Y después Yo tengo cuadros que no sé de quién son Plata Suyos No, plata A veces uno ponía dos pesos Arriba del ropero para agarrarlos después No, yo no encontré plata Yo siempre encuentro plata en los bolsillos Oh, qué lindo De mis sacos Pero es poca plata Cambio De baja denominación Claro Es tan frustrante Uno tantebe un billete Sí Y es un lescop Dos pesos Cien australes Sí, no Sí, además se corre ese arriesgo, ¿no? Con una moneda sin estado ¿Le puedo decir una cosa? Yo estoy Últimamente tengo Muchísima información oriental Ah, me interesa todo lo que tenga que ver con el uruguayo No, no Me refiero a Japón Me refiero a Corea Me refiero a... ¿Usted está viajando a Lejano Oriente? No En este momento Pero Sí tengo un montón de bibliografía Libros Sí Empezando por... ¿Bibliografía, dice? Claro Sí Bibliografía, señores Pongan los subtítulos que ya siguen El Tao de King El I Ching Y otros libros ¿Cuántos libros que tiene el señor? Sí Dos Todo Oriente Todo Oriente Todo Oriente Todo lo de la literatura Bueno, ¿le puedo explicar lo que dicen los orientales? Primero En relación a ropero A todo lo que fuere Un año que no se usó una ropa Ya no se usa más Le digo como es Si usted no usó, por ejemplo ¿Eso en el Japón? ¿Es así? En el Japón Una remera Que usted no la usó un año Quiere decir que no le gusta Ya evidentemente Si no la hubiera usado No, pero no la perdiste No la vio más Este es el problema A mí me encanta Te quedó en la cobija, ponele Sí Y no la viste más Sí, a mí hay cosas que me gustan Sí Pero si no las veo Me olvido que me gustan Si no las veo Felice fiesta Entonces cuando las vuelvo a ver Me vuelve a gustar Claro Pero si no me olvido Los orientales consideran lo siguiente Que los objetos Incluye ropa si quieren No hay ningún problema Sí, está bien Ropa Objetos Ropa Sí Lo que ustedes quieran De alguna manera involucran la energía de uno Lo voy a explicar Sí, por favor Porque concepto Me interesa muchísimo Por ejemplo Todo lo que parezca insensato Me interesa Los objetos Implican Un poco de trabajo De parte de uno Una tensión Usted tira un calzoncillo Después lo tiene que juntar Trabajo Mínimo Lo tiene que juntar Al lado hay un par de media Lo tiene que juntar Trabajo Al lado hay Los objetos Van implicando Mucho trabajo En la medida que hay más objetos Que no se usan Que están en el medio Que interfieren Por ejemplo Si usted usa una olla ¿Para qué tiene cinco? Usted está diciendo Las tiene que correr Las tiene que acomodar Las tiene que lavar Y la oriental Tiene pocos objetos Muy poco Lo mínimo Usted está diciendo Que en Occidente Dispersamos la energía individual Hay un consumismo En la demasiada posesión de objetos A mí me lo dijo el médico O sea que el que tiene muchos objetos Tiene poca energía vital Sí Porque tiene que atender todo Yo creo una vez A un médico japonés Que me recomendó El de la tintorería Sí Y lo primero que me preguntó Cuando me veo Dice Usted En su idioma Sí, oriental Japones En su media lengua Me dijo ¿Usted tiene muchos objetos? ¿Con esa cara se lo dijo? Sí, sí Lo primero que me preguntó Y le dije Sí, doctor Ya está Y me hizo una receta No, ¿qué receta? No, no es así Bueno, pero Tirar objetos No Y el tipo pasaba Con el camioncito No, señor Eso no es Ellos usan 500 pesos 500 pesos Tira la plata Lo primero que tira En la cultura japonesa Existe la parábola del relojero ¿Cómo es? Ah, ¿cómo no la conozco? Yo sabía el de El del tipo que tenía Que le molestaban Los perros del vecino Sí, esa es otra Esa es otra Es otro japonés El hombre que coleccionaba relojes El hombre empezó por un reloj ¿De acuerdo? Sí Hasta acá todo normal Compró un reloj Le tenía que dar cuerda Para que el reloj funcionara Después compró dos Así hasta llegar a mil Cuando le terminaba de dar cuerda A mil Tenía que empezar por el primero Quedó esclavizado de los relojes Un esclavo Murió atendiendo a los relojes Dando cuerda Murió Cómo me gusta Se podría hacer una película con eso Sí Por favor que sea un cortometraje Le pido por lo menos No es así exactamente Pero la parábola Sí, la parábola Esos objetos Exactamente Los objetos van esclavizando Uno tiene un auto Listo Mantenimiento Gomas Aceite Ponerle que tuviera mil autos Mil autos Claro No te da el día para atenderlos Bueno No es para jugar El auto ni nada Tampoco eso Que está tocando Que no sé qué es ¿Y usted qué otras cosas encontró Ahí en lo profundo de su roña? No, no es No es de mi roña Son cosas que están No sé si en desuso Hay algunas a las que no llego Tengo una especie de guardilla No me diga Sí, pero si no tengo escalera Una escalera, claro No llego Y como el ambiente es un ambiente que me queda como lejano No llego la escalera hasta ahí Qué raro El ambiente es lejano Las cosas están muy altas Me queda alto a mí ¿Cómo son las dimensiones? Yo llego a ver Yo llego a ver Por ejemplo tengo muchos telgopores Planchas de telgopores Parece Gulliver en la casa Tengo planchas de telgopor Ah, chequeo Que están Todas apiladas Debe ser Eso en el futuro va a costar un montón de plantas ¿Para qué las quieres? Y muchos Que me parece que es junta mugre No, no es junta mugre Es un cartonero Son cosas que he utilizado para mi trabajo ¿De qué trabajo trabaja? En otros momentos Se usa en televisión Ah, sí, yo veo siempre A mí me gustan los programas de televisión Donde hay planchas de telgopores Le dago ahí el on-demand De DirecTV Que se nos Y tiene series, películas Planchas de telgopores Y elijo esos programas Para que usted disfrute de esos programas Hay en algún lugar Un tipo que utilizó planchas de telgopores Para iluminar Refrager Claro, refractar la luz Difuminarla, etcétera Papel difusor, todo eso Bueno, me fueron quedando cosas ¿Por qué no estira todo? Lo tengo No, y pensé ¿Sabes qué? Tengo también que no sé de dónde salió Un, no sé cómo se llama Como un perchero Pero para colgar el suero Pero para colgar el suero ¿No encontró actores Pensar si su pareja no tendrá Un amante? Un amante Y se olvida cosas Sí, señor Usted llega rápido a la conclusión Sí, 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 yo enseguida Yo enseguida llego a esa conclusión Cada vez que encuentro un saco medio raro ¿Qué? Le pregunto a mi novia ¿Otra vez tu amante dejó este saco? No, señor Y ella me dice ¿Te lo regalé yo? Por eso, quizá usted se olvida O es verdad que a veces uno pide prestadas cosas ¿Quién va a pedir prestado un saco? No, te bueno Pide prestadas otras cosas que se las termina apropiando Porque se olvida El tema de lo que planteó el señor Dorio es eso, eh, cuidado Sí, Dorio Pide cosas y después no las devuelve Sí, pero qué Después no las devuelve Pero qué le pidió, por ejemplo, que tenga usted A mí me pidió una vez Yo me había comprado Un dedo de goma Yamaha Sí Para hacer Ah, el japonés Para hacer gnocchi El mejor de todos Ah, el mejor de todos Sí Última tecnología Última tecnología Hacía los gnocchi con ese dedo, qué sé yo Un día me lo pidió Me dice Mirá, no sé cómo lo vas a tomar Pertármelo ¿Qué pasa eso? Que viene gente a casa y no sé qué ¿Y para qué quiere un dedo, Dorio? No me lo devuelvió más No, le digo vale unos cuantos más Es el dedo computado Tiene Sí, vale mucho Yo se lo fui a pedir Y se enojó ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Me dice No, ya me lo venís a pedir Qué sé yo Sabés lo que podés hacer No, güey Por favor Lo agarró en un mal día Pero bueno, no Dorio no devuelve las cosas Ah, bueno Es bueno saberlo, ¿no? Pero discúlpeme No, no Yo lo que quería plantear acá A partir de lo que dice el señor Que de repente uno encuentra una prenda Que no es de uno Sí La cantidad de hechos delictivos O de índole privada Que se van averiguando A partir de cosas Y de rastros Que va dejando la gente A mí me pasó con un amigo Mi amigo Se dio cuenta que había una tercera persona En la pareja ¿De acuerdo? ¿En su pareja o en la de su amiga? En la de él Ah, bueno No se enoje Mi amigo tiene una pareja Una mujer Está bien Y hay una tercera persona Que no se sabe quién es ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo? Tacho de basura Con la puerta levadiza Muy importante Bueno, sí La puerta Un pedal Que levanta la puerta La tapa La tapa Sí También se llama la tapa Eso para no agacharse ¿No es cierto? Sí Pero hay gente que se agacha A apretar el pedal Los pianistas Batida Que yo la llevaba El mate Esto, el otro Una colilla de cigarrillo Ni él fuma Ni la mujer fuma Y llegó a la conclusión De que había una tercera persona Que fumaba Bueno, pero puede ser Por ejemplo El plomero No, ¿y qué? ¿Qué? Vino un plomero Y nunca me lo dijiste Claro Y nunca mencionaste La palabra plomero En todo el transcurso De nuestra relación No te quiero dar problemas Mi amor Pero la camilla Estaba agoteada Cuya es esta colilla Sí, bueno Pero Eso estaba ahí Le digo Hay una infinidad De literatura Policial Que está basada En pistas Que va dejando El asesino Rastros Que va dejando Los ladrones O los asesinos ¿Cómo? ¿Y el ADN? No, pero el ADN El ADN El ADN Sí Pero ¿qué tiene que tener el ADN? El otro día encontró un ADN Abajo de la cama No, señor No se encuentra eso así Puede haber encontrado un pelo Un pelo Una uña Un pelo Encontró Y este pelo Dijo ¿De quién es? Sí Un amigo japonés No No, igual Usted Ha Tocado un tema muy sensible Claro Que es Que lleva por título La basura Habla de nosotros Usted puede abrir ahora El tacho de basura de su casa Haga la basura Habla de nosotros Bla, bla, bla En este momento Usted, esté donde esté Escuchando estas palabras Vaya hacia la cocina Donde tenga el tacho de basura Revise Y eso que ve Es Su vida Su vida Hoy Está en su tacho de basura ¿Qué nos dice la basura? Su vida Está en su tacho de basura Ahí están los residuos Ahí están los residuos De tantos individuos Que tiene muchas cosas Para decirnos Es bueno cada tanto Preguntarle a la basura Yo he leído muchas novelas ¿Qué nos está pasando? He tenido Oportunidad de conocer Investigadores Que lo primero Que examinan De un sospechoso Es el tacho de basura Claro Está muy bien Directamente al tacho de basura Porque Frente a un crimen Dice usted Si uno quiere Deshacerse de una prueba ¿Qué hace? La tira La tira ¿De dónde la tira? La basura Claro Yo tengo un elemento comprometedor Claro A ver lo tiro a la basura En la noche la saco Y se la llevo al basurero Bueno Sí No sé si todo Por ejemplo Usted comete un crimen Con un cuchillo Bueno A ver lo tiro a la basura Señor ¿Qué? Pero se lo van a encontrar Ahí el cuchillo ¿Qué me lo van a encontrar? Enseguida ¿Qué? Eso va al camión De residuos Chao Tanta basura Que cuando la encuentran En la quema ¿Qué sabe? ¿Qué? Un cuchillo Allí Está bien Si tiene esa suerte Pero más allá de un crimen Es muy difícil además A partir de que uno está En la quema En la basura El basurero Es muy difícil rebobinar Hasta llegar a la casa Individual Imposible No te encuentran más No te encuentran más No bueno No sé si no Yo cada vez que cometo Un crimen o algo Lo tiro a la basura Si un cuchillo Si es un cuchillo No Bueno Sea lo que sea Si es ponerle un frasco de cianuro O algo También lo tiro a la basura Porque le digo una cosa Hay una cantidad de películas Algunas de Woody Allen Etcétera Etcétera De asesinos Que se sienten arrepentidos Se sienten culposos Y tratan de tirar la prueba Por ejemplo En un río Si Y siempre aparece alguien Que lo mira Alguien que está al lado Lo más seguro Es estar en la casa Basura Listo Punto Adiós No bueno No es todo tan sencillo Pero salir Y estar socializando Con un montón de gente Ahí Puede ser Pero usted encontró Algo así En su casa Ahora No comprometido Tantas cosas que encontró Telgopor Calzocillo Era vieja ¿Encontró algún cuchillo Algún arma hormiguicida? No No Homicida Digo No No encontré arma Sería un dato Que me perturbaría Que no podría haber venido aquí A la radio hoy ¿No? ¿Qué? ¿Usted aprovecha cualquier cosa Para no venir? Si hubiera encontrado un arma Disculpe Señor Villarruel Hoy no puedo ir a la radio Porque encontré un arma Si Barton habla No Si hace poco encontré Un Un disfraz Como de tigre Me parece O de leopardo Es notable Es la prueba De lo que le acabo de decir Un amante No señor De su pareja Que vino vestido de tigre Para los juegos previos Mirá Y se me disfrazé de leopardo Y además ¿Quién va a sospechar Que entra un leopardo Tranquilamente en una casa Que hay una persona adentro? Claro No Y Me lo había regalado Un oyente de ¿No se acuerda? No Un oyente de este programa Cuando estábamos En el paseo de la plaza Sí No me acuerdo En qué circunstancia A usted le regalan Cada cosa Me regalaron Se ve que lo Primero lo Lo semblanteó Y pensó A ver ¿Qué le puede gustar a este? Y enseguida Lo sacó Ya sé Por algo que había dicho En los programas De... No sé No recuerdo ahora Había dicho Me gustan los disfraces De leopardo Puede ser que haya dicho eso Y este Y me apareció eso Bueno ¿Y qué? ¿Lo encontró? ¿Y qué? ¿Dónde lo trajo? Sí ¿Lo trajo? Y lo tengo hablado Porque no lo use nunca Todavía No tengo ocasión ¿Cuándo me lo puedo poner? Es muy difícil A veces uno pasa Toda una vida Esperando una ocasión Para usar un disfraz de tigre No No se me ocurre ahora ¿No? Para ir a dos ¿Ir al zoológico? No No Peligrosísimo Entra a caminar en cuatro patas Por el zoológico No sé Yo no me atrevería Bueno ¿Qué más encontró? Vestido así No Y después encontré Todas las cosas Que no sirven Basuritas No sé qué son Pedazos de cosas De algo Yo creo que Hay que acostumbrarse A soltar Lo que uno tiene Como dice el señor Orientalismo A tener menos bienes No solamente menos bienes Menos conexiones Sí Bien 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 Menos conexiones Tienen que vivir así En una habitación blanca Se sienten en el medio En el suelo Ninguna conexión Si no hay que atender nada Liviano Ni hacerse socio platense Nada Nada que involucre Una cosa Compromiso Cuñados Primos Bueno Pero eso A eso no los tengo guardados arriba Sillas Perros 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 Señor Necesitan comer Atención Ideas Tampoco Y la idea implica Una serie de conexiones Confligidades Compromisos Mejor sentarse ahí en el medio Nada Sin formar parte de ninguna línea causal O en todo caso De las menos que se pueda Sí Es imposible Mínimo una Y sí Mínimo Una Pero no cinco Una seta Porque al mismo tiempo es villarista Socio de un club Ya está De una De un sodero Ya está Hasta el día de la muerte Tiene mil compromisos 370 partidos de villar El sodero va a venir mil veces Suelte Empieza a soltar Suelte Fuera al sodero No lo quiero más Claro Mañana viene el sodero Salga usted con una túnica blanca Y le dice al sodero No me deje más sifones Gracias Cuando necesite sifones Yo me lo voy a proveer Y no voy a necesitar sifones No Porque la vida del verdadero Pensador No El verdadero aceta Es una aceta No precisa soda Bueno Además sin soda Agréguele al sifonero Sin soda El tránsito de la ciudad Mejoraría muchísimo Claro Bueno Sí Los camiones sifoneros que hay Que siempre están por ahí parados Bajando Bajando Bueno Bueno señor pero Dejemos de consumir soda Y va a haber un tránsito mucho mejor Mire El verdadero aceta No da tantas explicaciones tampoco No bueno Así que Tiene razón Se ponga a hacer la túnica blanca Y cállese No pero yo no soy aceta Pero le aconsejo a usted que sea Está bien Bueno voy a intentarlo Voy a empezar Y a partir de mañana De a poco Yo al lado de mi casa Vive una aceta Por eso Ah sí Aprendí mucho No Son Cosme El aceta ¿Y cómo es Don Cosme? Porque usted tendrá pocas referencias A él No sé Nada Nada Cada tanto fin de año Me hace una inclinación de cabeza No Ah ¿Y cómo sabe que es Don Cosme? No porque tampoco gasta articulaciones La mínima posible La mínima posible Por ejemplo Nosotros cuando éramos chicos Le tocábamos timbre Y él no salía Bueno Tenía timbre Ya es un dato Después sacó el timbre Ah sacó el timbre Un día tocábamos Tocábamos y no hacía ruido Entonces le golpeamos la puerta Qué pesado Le golpeamos Como el tipo sacó el timbre Le golpeamos la puerta Y ¿Sabe qué nos dijo? ¿Qué le dijo? ¿Quién es? Ah Sí bueno Claro Señor ¿Qué va a decir? Rompió el voto de silencio Por favor Bueno Han logrado algo Bueno Vamos a ver qué dice la gente Sí Porque mensaje Acerca de la necesidad De tener más o menos bienes Sí O de buscar cosas En lo profundo De la heladera O del ropero O abajo de la cama Arriba el techo Arriba el techo Arriba el techo Arriba el techo Hay mucha pelota vieja Sí Mucha pelota vieja Se caen las pelotas No las vas a buscar El sol Las de goma No las pudre Y las pega Y usted un día sube al techo Que ve como este El cadáver de una pelota Sí Es horrible Y uno piensa Y no se acuerda de nada No No sé si es así Hay palos Palos de escoba Palos de escoba Palos de escoba Hay muchísimos Porque ahora se desenroscan Y uno va tirando la escoba Claro La tiró ¿Dónde la va a tirar? Arriba el techo Pero el palo nunca lo Adoquines hay No ¿Cómo adoquines? Sí Hay adoquines para que no se huelen las chapas Ah Para arriba de las chapas Sí Nunca puso una adoquina Arriba el techo Pero ¿Dónde se acuerda��en? Gracias por ver el video.